Doctor, ¿qué fue lo que le ocurrió a Jordani? Buenas tardes Aurelio y a toda la oficina cubana. Sí, Jordani al final del tercer cuarto INE, al 3I, arrancó hacia primera base, presentó una ligera distinción ahí del tercio medio de la región posterior del muslo, por lo cual, inmediatamente, el juego está un poquito abierto, decidimos, aquí a nivel del tercio medio de la región posterior, decidimos hablar con él y se le dio descanso para valorar la posible evolución. Pensamos que no es nada grave, pero tenemos la precaución porque el play-off comienza actualmente y esperamos que sí, que resuelva y que mañana, independencia de su evolución, pueda jugar. Hay que esperar, tiene crioterapia, tratamiento medicamentoso y pensamos que sí, que mañana pueda alinear, independencia también de la evolución, pero pensamos que sí, que no es una lesión grave, aunque es frecuente esta lesión, pero pensamos que sí pueda. Gracias. 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 Gracias.